Y sin salir de Sierra de las Nieves... ...llegamos a Yunquera, el centro neurálgico de la comarca. Sus calles aún mantienen el encanto de los pueblos de origen medieval. Llegamos a la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación... ...conocida por sus dimensiones, como la Catedral de la Serranía... ...y testigo del noble abolengo de una de las villas... ...con mayor valor paisajístico de la provincia de Málaga.